... es el oro verdes y con un encanto del oro y por donde el tío gastaba la viagra y se dio dos caicas de viagra encima de la vejita de nocio y va ese animalico, pilla la dos caicas de viagra y se la hay conterico y se encuentra ese loro encendido, rojo pernido y satiés, acabado con él y dice esto, esto es muy fácil, al coelador con el loro mete al loro en el coelador se lo viene al tío del loro y a las 6 horas va al tío corriendo y satiés este loro ha muerto un coelador abre el tío el coelador y acaba el loro jugando a mares dice como andas, dice cabrón, este pollo tiene el culo duro que no cobro, que no ir por metro, que no ir por metro traemos un culo libre ya y bueno, estamos citando que no hay problema soy un monstruo, soy un monstruo soy un monstruo bueno, nos volvemos a la mesa venga 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 vale, vale, muy bien las cámaras que nos sigan discretamente no, nos sigan como si no quede la cosa dilo en inglés, que mola más ¿por dónde empezamos? aquí vamos a saludar a la gente uno por uno vamos a ver cómo va la cosa dilo a nadie que mola más vamos a decir hola a todos vamos a visitar cualquier mesa en este hotel bueno, vamos a moverme y tal vez conseguirme un placer y tal vez conseguirme un placer por las personas hehehe hehehe gracias chau 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 Solo porque es un tipo de cancho aquí Quiero en la luz, no en el escudo O sigo discretamente o me meto a lo descarado El mono a lo más íntimo le puede dar un chocolate Está así con la pata Chao, chao, gracias por favor Me iba a ir a nuestra casa cuando era en Guadalupe en Honduras Muchas gracias Para ver por qué esto es la primera vez que he visto en Colombia Estoy grabando en Colombia Sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No te amo las cosas ¿Pero que tú has una hora? Sí, sí Que me fui a hora de poner dos minutos Oh, ¿viste? ¿Está en Escapona? No, no ¿En Escapona? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Dominion Beach El camino se encuentra en trinco ¿No? No, 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 no. Es para tu familia. El día es solo de tu familia. Así. Carlos, monte con la mano. Agacha a tus amiguitas. Agachate cabrón. Mi cuñadita oficialmente, ella es mi cuñada legalmente por la gracia de Dios. O sea, mi hermana política. Tiene una cuñada que es un mal. Legal y religiosamente. Ahora sí que es verdad que... Que es familia mía. No tenemos cuarentesco de sangre, pero sí tenemos cuarentesco el divino. Por la gracia de Dios. Es un... Bueno, vamos a... Nosotros somos los que cogemos. Oye, aquel solo es la pasta pipa, colega. No se trata. Venga, venga. Venga, venga. Los dos, los dos. Los dos, los dos de acá. Los dos, los dos de acá. Oye... Una fila, otra, dos filas, aquí vamos, una fila, miraremos para acá, vamos. Gracias por ver, gracias a ustedes. Un beso. Y ahora el hijo para la señora. Un momento, un momento, Marca, un momentillo, un momentillo, un momentillo, por favor, un momentillo, por favor, un momentillo, por favor, un momentillo, por favor, un momentillo, un momentillo, por favor. Acá no viene una vaca, está regular. Sí, sí, sí. Está aquí. Tiene el camarada oficial abandonado. Vamos, pues, este hombre es profesional, no como yo. Un segundillo. ¡Semi! ¿Dónde me pongo, Antonio, para no estorbar? No, ahí no estorbar. Vale, vale. Hazle un primer plano ahí a los abanicos. Vale, déjame. Te pones aquí, ¿no? Me pongo al lado tuyo, así no molestas. ¡Venga, patata! No me da que es gorda, eh, que te conozco, eh! ¿Puedes? ¿Puedes me partir? ¿Ya podemos partir? Ya podemos partir una cocina? ¿Ya podemos partir una cocina? ¿Usted me acaba de ahorrar? ¿Quién es una cocina fuerte, que el maquete colomba? ¿Quién es una cocina? ¡Tú no crees eso! ¿Y aquí es una cocina de chocolate? Sí. ¿A quién le falta chocolate? ¿A mi barrio me va a partirla? ¿Y qué sabe lo que pasa? Chocilatito por ahí. ¿Puedes ahorrar? ¿Y aquí es una cocina? Soy el único que fumáis aquí, ¿sabes? Oye, no es solo que os haya regalos de mora, pero entre ellos no es. ¿Has hecho una masita también? ¿Has hecho una masita? ¿Has hecho una masita? ¿Has hecho una masita? ¡Hasta luego! ¡Muena! ¿Pasa ahí bien? ¡Hasta luego! 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 ¿Tú qué es mamá? ¡Mamá corazón! Siento lo del tabaco porque me asusta el 85% Estamos en el siglo XXI y es el siglo XXI ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Mamá! Y en las noches de Isla, ahí se perdieron los dos, y de aquel movimiento, nació el lamento de esta canción. ¡Ay, María la Portilla! ¡Ay, María la Portilla! ¡Ay, María la Portilla! Gracias, Juanito. Gracias, Juanito. ¡Qué tina mía! ¿Tan élfico la flecha de hoy? No, que... Ya llevo los bolsillos llenos. Gracias, Juanito. Gracias, Juanito. Gracias, Juanito. Gracias, Juanito. Gracias, Juanito. ¡Gracias! ¡Gracias! Me salen las caras, las he visto más de una vez Pues mira, me disculpo si hay fumadores por aquí Pero ni a mi amigo ni a mi me gusta el tabaco Así que he pensado que el chocolate alimenta el cerebro Me hace mucho calor... Si, por ejemplo, me he puesto el café... Te he hecho una cama de un viaje con Benito Me han puesto el hielo de miro, yo no sé bien Lo siento deengo en San Francisco Lo siento de esta habitación ¡También bueno! ¡Que traje! ¿Vamos a un saludo? ¡Hasta, aquí! ¡Lo siento de una santa claus! ¡Muchas gracias! ¡Lo siento como Santa Claus! ¡Ah!.. ¡Gracias!